Francisco Guaña lleva más de 30 años como maestro albañil. Él ha participado en la construcción de algunas obras importantes en la provincia, pero desde hace cinco meses no tiene un empleo estable, pues no ha logrado ser contratado por ninguna de las empresas locales. La única compañía que ha acogido gente fue la de Vicente Rodríguez de Allí en el hospital, la única que acogió. Y también está ya necesitando gente para empastar y pintar. Como Francisco, más de 100 personas organizadas en gremios de albañiles, soldadores y eléctricos buscan una fuente de empleo en Sucumbíos. Freddy Rogel, representante de los soldadores en Lago Agrio, junto a otros 50 desempleados, se trasladaron hacia la gobernación de Sucumbíos para exigir que se respete la contratación de la mano de obra calificada y no calificada de la provincia. Lamentablemente las empresas están haciendo lo que les da la gana a ellos, traiendo gente de afuera. Creo que el trabajo de nosotros no lo hacen valer. Hacer un seguimiento a todas las instituciones que se han mencionado para ir solucionando el problema del desempleo. Tras recibir estas denuncias, el gobernador de la provincia, junto con representantes de socioempleo, recordaron la existencia del decreto 1649, que obliga a las empresas a contratar la mano de obra local y en base a esta normativa se exigirá su contratación. Para que las empresas primerito sepan que aquí hay una provincia que está exigiendo sus derechos y que tiene que sujetarse a las condiciones y a la normativa de exigencia de acá de la zona. En el transcurso de esta semana, una comisión gremial junto al gobernador, representantes de socioempleo y empresas del área hidrocarburífera se reunirán para abordar esta problemática. Los trabajadores esperan que luego de este diálogo, los contratistas tomen en cuenta la mano de obra local. Informo desde Sucumbíos, Marilu Capa y Nunque.